Toda la información está en Mañana de Radio. Hoy antes estamos en las 11 horas 40 minutos, es decir a las 12 menos 20, iniciamos nuestra cobertura informativa de esta hora. Hoy por lo menos pensamos eso, poder estar comunicado con Jane Petras en Estados Unidos para los habituales análisis. Lo que podemos decir del exterior, bueno, lo que ha pasado en España no es nada más que una mera noticia, pero bueno, me dicen que sí que a las 11 horas 41 minutos, está hora de Montevideo, estamos en comunicación con Jane Petras allí en Estados Unidos. Petra, buen día, bienvenido. Buenos días, estamos muy bien aquí con cuatro cosas a discutir rápidamente. Pero me parece bárbaro y las empezamos a discutir de inmediato, Petras. Podemos salir con la primera. Bueno, primero discutimos los resultados electorales en España, donde el Partido Socialista sufrió una gran derrota y ganó la derecha dura, con una mayoría absoluta en el Parlamento. Y debemos investigar por qué un resultado tan malo y por qué gana la derecha. En la primera instancia debemos decir que el Partido Socialista, aplicando las medidas de los banqueros, perjudicando a los trabajadores, provocando la crisis, con un taso de desocupación entre la juventud abajo de 25 años, 45% sin trabajo. Esta crisis profunda que los socialistas manejaran más que nada para impresionar a los banqueros era un fracaso. Ni solucionó la crisis, ni podría ganar el apoyo de los banqueros. Ahora bien, debemos reconocer que la derecha va a aplicar, tal vez con mayor fuerza y más profundamente, las mismas medidas que fracasaron por los socialistas. Eso va a resultar en la continuación de la crisis y la incapacidad de España de encontrar una forma de satisfacer los grandes dueños de los bonos del Estado. Y como este fenómeno va a ocurrir, que tanto el centro izquierda como la derecha han fracasado, abre paso para la lucha extra parlamentaria. No hay una salida a partir de la derecha y se puede ver eso tanto en lo que dice la bolsa como lo que dice el señor Rajoy, que es el nuevo primer ministro. El señor nuevo primer ministro dice, no hay que esperar milagros, pero eso significa que no tiene ninguna propuesta que podría enfrentar la crisis económica. En vez de eso, tienen preparados más sacrificios para el pueblo, más incentivos para que recorten el presupuesto. Y la bolsa ha bajado 2% una vez que el resultado está dado. ¿Por qué? Porque los inversionistas no tienen confianza en la derecha, porque saben que las medidas que propone la derecha no van a solucionar ningún problema y España va por un default, va hacia la bancarrota y no van a encontrar dinero suficiente para compensar y crear confiantes. Es una crisis terminal en España. Ahora bien, la última cosa quiero decir es que no aparece ninguna alternativa electoral. Los vascos de izquierda sí aumentaron mucho su representación, eligieron siete diputados, pero eso es una victoria simbólica, no ofrece ninguna salida a la gran crisis capitalista. La tragedia es que los comunistas y la izquierda unida no ganaron la simpatía de las mayorías. Tal vez tienen que repensar sus tácticas y en vez de canalizar tantos recursos en el proceso electoral, busca alguna forma a fortalecer la lucha extraparlamentaria que parece el único instrumento frente a cuatro años más de gobiernos de sacrificios y austeridad. Petra, Petra, perdón, te quería hacer una última pregunta sobre este mismo tema. De haber ganado el PSOE, el asunto no cambiaría demasiado. No, no, el PSOE era los culpables, primero por el mal manejo de la crisis y segundo porque castigaron el pueblo por cuatro años y ese obviamente está rechazado, son desprestigiados y no tienen ninguna forma a presentarse como alguna alternativa importante. Ahora, algunos diputados de la ala izquierda del PSOE tal vez van a llamar por una reconsideración o rectificación, pero nada cambia con Felipe González como el poder atrás del trono. Muy bien, Petra, vamos con otros de los temas que me habías mencionado. Bueno, el segundo es la gran movilización en Egipto. Este fin de semana murieron cerca de 50 personas. Los datos este mañana dicen 33 muertos, pero todavía no han calculado. Hay la segunda revolución, es el otoño caliente en Egipto porque los militares han organizado una junta. Están mandando como respaldo a la política de Estados Unidos e Israel y quieren manipular el proceso electoral para que ellos en la última instancia sigan siendo el verdadero poder. Y ahora los medios de comunicación están haciendo un gran trampa aquí porque hablan solo de los islámicos en la plaza Tahrir, donde están movilizando los cientos de miles. No es simple los islámicos, hay muchas fuerzas seculares de izquierda, progresistas y todos sectores prodemócratas, pero quieren poner la confrontación entre militares contra islámicos, como hicieron en Argelia en los años 90 para justificar el masaje y el gobierno militarista. Tanto Washington como Europa en esta instancia siguen silenciosos sobre las masacres. No hay ninguna condena a los militares que están matando y dando tanto daño. Pero el pueblo ya está harto de militarismo tanto como era con Mubarak. Y ahora es la hora de verdad en Egipto porque el próximo cambio, el levantamiento actual va más allá de simplemente pedir elecciones. Quieren derrocar la dictadura militar y realmente imponer una democracia consecuente. Pero es una lucha dura porque los militares saben que están desplazados. Muchos tienen que ir a los tribunales para ordenar y fijar este masaje. Pero para nosotros hemos dicho hace tiempo que no hay un proceso de democratización. El proceso de levantamiento democrático se abortó con el toma de poder de los militares. Ahora es la verdadera confrontación. No simple contra Mubarak, pero contra el aparato estatal que quiere imponer una dictadura pro occidental otra vez. Petras, ¿por qué en torno a Egipto el silencio de la OTAN que fue tan rápida para actuar contra Libia? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!